Muy buenas a todos, soy Rayl, bienvenidos un día más a Total War Warhammer 2, campaña con los altos elfos. Y si recordáis, estamos por aquí con guerra por todos los lados, he entablado relaciones diplomáticas con... Con Pico... ¿Con quién? ¿Con quién he hecho? Con estos de aquí creo que ahora estamos mejor. Espera. Os lo voy a enseñar, y así yo también no me pierdo. Eh, no, por favor, aquí. ¿Con quién hemos hecho? Tu mejor. Con Tíranos creo que ha sido al final. Vale, no ha sido... ha sido con el Lirion, vale. Vale, 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 perdonadme. Que estaba ahora entre recordando y tal. Sí, ha sido con el Lirion, estamos ya en muy amistosa. Me he unido en guerra contra el azote del que... de... contra el azote de Kain. Eh... para que nos dieran una alianza defensiva. Pues para mejorar nuestras... Pues para mejorar nuestras... nuestras relaciones y poder hacer una confederación al futuro. Vale. Tenemos que conquistar... Volve para abajo. Tenemos que conquistar a estos de aquí, ¿vale? Si necesitamos estas tablillas ya de ya. Pero estoy viendo que están formando aquí un ejército y que están empezando. Mirad la barrita. No sé si la veis. Me acerco y se hace pequeña. Bueno, pues la barrita esta. Que están empezando. Entonces, vamos a coger aquí a nuestro ejército. Que lo tenemos... como lo tenemos. 16 de 20. Pero deberá bastar. Porque no quiero que se monte que hagan un ejército, ¿eh? Prefiero... prefiero derrotarlos primero. Luego irá por la de abajo y ya está. Vale, ese turno por ahí lo tenemos. Vamos, eh... Con Tyrion... Les he cambiado a nuestros aliados, a Ibrex. Le he cambiado que venga por la torre blanca de Hoed. A ver si así me hace un poco más de caso. Así que vamos a poner también aquí... No vamos a reclutar a nadie. Así que vamos a venirnos en este turno. Por lo menos justo hasta nuestro límite. Para seguir recuperando unidades. Y... Iremos hacia la torre blanca de Hoed, ¿eh? Fijaros el puerto de Elistor. Que tiene las murallas a nivel 3. Mirad qué guarnición tiene. O sea... Es más fácil atacar la torre blanca de Hoed. Que el puerto de Elistor. Así que a ver si me ayudan con esta. Y... Y luego a ver si me ayudan con esta. Es que en economía no vamos muy bien, ¿eh? Vamos a... Bueno, a ver no. Vamos bien. Se están construyendo muchas cosas. Eh... Pero vamos a... Ahora mismo estamos en un positivo de más de 192. He quitado aquí la casa para el crecimiento. Pondremos el... El archivo para poder conseguir señores magos. Y creo que ya lo tenemos. Finalizamos turno. Venga, turno siguiente, gente. Bueno, de orden público estamos muy bien. Así que por eso de momento no tenemos que preocuparnos. Nos vuelve a tocar, ¿vale? Los que susurran los altos elfos de la corte se entregan a multitud de manipulaciones para conseguir sus fines. Una de las herramientas más comunes es emplear a súbditos, élficos y sirvientes como palomas mensajeras. Revoloteando de un lado para otro y llegando nuevas de acá para allá. Algo de lo habitual. Sin embargo, cuando uno de esos mensajeros es interceptado y capturado, la única salida es vilipendiarlo en público a modo de cortafuegos para salvarse uno mismo. Voy a coger estos 18 de influencia y... Voy a coger estos 18 de influencia, ¿eh? Me da igual que tengamos un orden público de menos 5 durante 5 turnos. Tenemos muy poquita influencia, nos sirve para mejorar las relaciones, para conseguir mejores señores, así que sí. Vamos a ir haciendo cúmulo de influencia. Nos vuelve a tocar, a ver. Estoy aquí, me corro más prisa. Actitud normal. Vamos a atacarles. 1, 2, 3, 4... Vale. Vamos a liberar la batalla. Nos lo da 50-50. Yo creo que estamos un poquito mejor. Pero ahora lo veremos. El defensor no tiene la oportunidad de desplegarse durante una batalla de emboscada. A ver si tenemos suerte y nos encontramos en algún ejército por ahí. Podemos hacerles una emboscada y ver cómo es. Es porque yo aún no lo he visto, la verdad. Y nuestro príncipe Beledanel. A ver si lo subimos un poquito de nivel y que empiece a repartir leñe. Vale. Hacemos nuestros grupos. Quiero que los... Quiero que los que tienen armadura estrenan a los lados. Vale. Perfecto. Así lo tendríamos. A ver dónde salen. Es que salen muy cerca. No nos da tiempo llegar hasta ahí. Vamos a hacerlo. Ya hemos luchado en esta colina. Así que pondremos aquí nuestro grupo 1. Detrás nuestro grupo 2. Los caballos. Vamos a ponerlos aquí dentro. ¿Estáis ocultos? Oculto. Vale. Perfecto. Como me gustaría tener una... Asedio. Alguna máquina de asedio con este... Con este ejército. Vamos a poner a los arqueros por ahí. Vamos a poner a los arqueros por ahí. Vamos a poner a unos lanceros por detrás. Eso los adelantamos también. Bien. Bien. Asurian guides us. Advance. Quickly now. At once. Archers. Setting full. Están muy lejos. Es que no van a llegar. Asurian guides. Volver aquí. Volver aquí. Venga. Estamos en el camino. Por orden. Volviendo. Actual. Princesa de Oakwood. Vale. Nos posicionamos bien. Vamos a darle un poco de velocidad a esto. Que van más lentos que el caballero malo. Llegamos a tiro. Vale. Muchísimos proyectiles estamos recibiendo ahí. ¿Hacia dónde vais? ¿Vais a molestar a todo el mundo? ¿En serio? Bueno, venga. Haced lo que queráis. Vosotros a estos. Y vosotros a estos también. ¡No a ellos, Seaguard! No pasa nada. Aguantamos la carga. No nos han quitado nada de vida. Ahora sí, grupo 1. Esperamos un poco más. ¿Seguimos disparando? ¿O no seguimos disparando, gente? Venga. Venga, cargamos por ahí. ¡Venga! 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 Se ha hecho una pelota aquí de gente, tío. Vale, nuestro general. Ven por aquí por la espalda. Métete a repartir amor. Estos arqueros. Aquí nos han interceptado unos lanceros. Que no me gusta nada. Porque si ya de por sí nuestra caballería tiene problemas. Que ataquen a los arqueros. Que nos persigan si quieren. Uy, esos arqueros. Ojito, eh. Vale, están en retirada. Disparar a esos. Por aquí no deberíamos tener más problema. Nuestra caballería es... Un dolor de muelas. Hay que estar pendiente de ella. Única y exclusivamente pendiente de ellos. Venir aquí, anda. ¡Venga! Disparar flechas todos como si no hubieran mañana. No les queda nada o casi nada. A ver, nuestro príncipe que venga a apoyar. Dispara ahí. Estos están aquí absorbiendo todo porque quieren. Nuestros arqueros que ya han hecho huir a sus arqueros. Perfecto. Perfecto. Vale, bien, bien. Vamos a hacer una carga contra estos. Y vosotros, si llegáis, si llegáis también, eh. Vale, están huyendo todos. Lo único que queda es por aquí el... El ejército del general, enemigo. El general enemigo, mejor. ¿Dónde está nuestro príncipe? Que venga a por él. Ah, es que está aquí repartiendo. Venga, sí, venga. Hasta que huyan, por lo menos. Reparte, eh. Venga, pero corriendo, eh. Hostia, el general, tío. Es lo mismo. Es la misma skin que la nuestra. Que no huya. Vamos a... Ah, bueno, es un asedio. No tiene mayor importancia, me parece. Pues nada, matar a las unidades que podáis. Matar a las unidades que podáis. Y ya está, vosotros tenéis aquí. Bueno, primera victoria del capítulo. Vale. Nos daban 50-50 y hemos tenido 100 pérdidas. Bueno. Los héroes pueden ser reclutados para servir a una facción en el panel de reclutamiento de héroes. Vale, pueden llevar acciones. Vale, vale. Como os avisan esto y hazme falta que aprender en este juego. Lo que pasa es que me gusta un montón. Me parece increíble. Tiene de todo. La victoria decisiva. 1.600 de botín. 2.500. 1.400. Hombre, 1.500. Ahora no nos vendrían nada mal. Como iba de orden público, no lo recuerdo. Vamos a tomar y ocupar menos 42. Menos 42. Vale, es que además teníamos ahora los 5 turnos de menos 5 de orden público. Vale, no teníamos que haber hecho eso. En cuanto, en 3 turnos se produce una rebelión. Vale, pero en el turno siguiente bajará. La provincia inestable la conquista menos 30 solo es en el siguiente turno. Vale, vale, vale. O sea, no hay problema. En realidad no hay problema. Podemos reclutar aquí... Vamos a llenarlo, aunque sea de estas cosas... Es que global no voy a hacer porque nos quedamos sin perras, eh. Así deberá valer. Deberá valer para conquistar la ciudad de abajo y conseguir sus tablillas. Aquí ya podemos construir el archivo. No puedo porque... No tengo suficientes fondos porque vale 5000. Fuck. Porque vale 5000. Pues hasta que lleguemos a 5000 no queda ni nada, eh. No queda ni nada. Necesitamos perras, macho. Necesitamos dinero como sea. Tenemos por aquí algo... Tenemos por aquí una isla... De estas que te dan... A ver si te dan dinero. Por aquí tenemos otra. Y ahí tenemos otra, vale. Hombre, hacernos un general, aunque sea un señor suelto para ir cogiendo estas islas. No sé si es mala idea, eh. Resistencia a la mágica... No. Resistencia a la magia, no. Ingreso provenientes de saquear y tomar, más 10%. Ganancias del botín posterior a la batalla, más 25%. Hombre. Esto sí que no está nada mal, eh. Armadura, más 20%. Y fuerza del arma, más 10%. Daño de proyectiles, más 10%. Si se refiere solo a ella, me da igual. Si se refiere a todo el ejército, está súper petado eso. Vamos a coger a la princesa Veraun, eh. El mantenimiento aumenta en 362 y tenemos un positivo de 380, pero hay que hacerlo porque es que me da igual 360 que 380. O sea, es ridículo. Vale, ya se ha echado al mar, perfecto. Y por aquí, ¿qué? Podríamos... Hombre, lo que podríamos hacer... Mientras vienen y no, vamos a... Bueno, pero es que me gustaría curarme un poquito más, eh. Vamos a... Asediarles, gente. En 6 turnos y 12 turnos. Bueno. Vamos a hacer... Dos torres por si acaso. Y continuamos asediando. Por aquí... Tenemos que terminar ese turno y no tenemos perras para nada. Necesitamos el archivo, además, para seguir con los avances militares y necesitamos la embajada élfica para seguir por aquí. Vale, pues hasta que consigamos el archivo. Reducción del tiempo de recarga más 15% a los lanzavirotes y a los carros de Tirano. Voy a probar los carros porque yo no sé si son buenos o malos en los elfos los carros. La verdad es que no tienen mala pinta. Lo que más que a mí eso de ir disparando... O sea, ir moviendo y disparando... Me gustaba jugar tácticamente... Esperando, moviendo las tropas todas juntas. Que ir todo el rato seleccionando y moviendo a tropas sueltas. Venga, vamos a poner el reclutar mayor a lanceros y arqueros. Que seguro que lo utilizamos. Algo más que tengamos por aquí. Podemos mejorar. Es que quiero ahorrar, leñe. Vamos a mejorar esta total. Con más 21 no vamos a subir nunca. Así que hay que cambiar eso. Estamos con el príncipe. Velocidad más 5 y empieza a cuerpo a cuerpo más 3. Fuerza del arma. El príncipe ya estaba repartiendo leñe. Leña. Leña y leñe. Vamos a ponerle una de las... Vamos a mejorar las tropas. Venga. Nuestras fuerzas lideradas por Tyrion. Vale, vienen a por nosotros. Perfecto. Que poco se lo han pensado. Nos da victoria... Nos da la victoria el... La barra esta. Y como lo vemos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos de ellos de caballería. Tienen estas unidades brutales. Leones blancos de Cracia. Armadura 90. Bueno, nosotros tenemos un fénix. Siempre, siempre. Da igual lo que tenga el enemigo. Nosotros tenemos un fénix. Y eso es así. Que el fénix además tiene renacimiento. Que cuando la muerte es inminente, esta unidad tiene una posibilidad de recuperar algo de salud. Ah, vale. Vale, vale. Yo pensaba, digo, a lo mejor lo matan, se convierte en un huevo. Y si no lo matan en cierto tiempo, vuelve a resurgir. Vuelve a nacer. Se supone que eso lo hacen los fénix. Pero vaya, sería demasiado chetada. Yepa. Vale, les van a venir por aquí los refuerzos. Y ellos salen aquí. A ver la línea roja que casi no se ve. Vale, o sea, se van a juntar casi de todas, todas. Vale. Solo tenemos una unidad de caballería. Vamos a cuidarla. Qué malos son estos caballos. Qué ganas tengo de tener una caballería un poco mejor. Vamos a poner estos en grupo 1. Estos en grupo 2. Y el resto sueltos, yo creo, sí. A ver, grupo 2. ¿Cómo lo veis? Ahí estáis bien. Grupo 1. Pues detrás. Vamos a esparcirlos un poquito más. Vale. Vale. Les vamos a quitar lo de que persigan a unidades que huyen. Y si las quiero atacar, ya les diré yo que ataquen. Vale. Vale. A vosotros por aquí... Tú, pues ponte... Me gustaría en un sitio... ...en el que tuvieras algo de vista hacia allá también. No tanto. No tanto. Perfecto. Tyrion, ponte aquí en el centro. Nuestro Fénix, ponte aquí... ...también. Iniciamos batalla, vale. Nuestros caballos que vengan aquí se van a encontrar con alguien de frente. Caballería de proyectiles, venga. A ver si podéis darle. Les damos, sí. No mucho, pero les damos. Caballería de proyectiles, se van a encontrar con la nuestra. Atacar a su caballería de proyectiles, tú también. Tú también. Como siga el general viniendo así, se va a ir escaldado. ¡Silver Helps! Oye, oye, estas unidades... Tú, 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 que no me acordaba ya que tenía... Tenemos que reventarlas. Pausar... Pausar un segundo, por favor. A ver. Grupo 1. Atacar. Grupo 2. Por favor, venir un poco atrás. Y tú, ataca a estos, por ejemplo. No, sigue atacando aquí. Sigue atacando ahí. Yermos plateados contra hierbas plateados. Y... Vale, ellos son escudados. Pues estos lanceros que vengan a por su caballería deberíamos de destrozarles. Y estos yermos plateados. Y estos yermos plateados, si queda alguno con vida, que vengan aquí. Vale, bien. Eso, huyen. Cambiar de objetivo a estos, por favor. Nuestro fénix que vaya por sus arqueros. Vale, venga, 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 venga. Atacar. Vale, eso, huyen. Posicionaros aquí. Nuestro fénix, ¿qué? ¿Puedes o no? Me parece que sí, aunque viene ahora su águila a defender, a defender a sus unidades, eh. Vale, sal de ahí. Vuela. Vuela. ¡Suscríbete! A los arqueros les hace pupa, ¿eh? Vale, ¿los martilladores estos qué? ¿Cómo van? Darles, pero vamos, darles que no quede ni uno. Estos lanceros, vale. Vale, pues... Hostia, Tyrion, no has hecho nada en toda la batalla, tío. Termina de matar a su general o yo que sé, hace algo. ¿Dónde está nuestro fénix? Ven aquí, mata a su general. Vamos a tirarle las bombas que quedan. Venga, da igual. Los lanzavirotes... O sea, al final nos hemos echado tanto para atrás que otra vez me pillan la artillería, tío. Soy más torpe que torpe. Bueno, aún así, aún así muy bien, ¿eh? Aún así muy, muy bien. Nos lo daba 50-50. Tenían unidades mejores que las nuestras. Y... Les hemos... Les hemos aplastado. La caballería... Es que no me gusta esta caballería, nada. A ver, miraré a ver los... Los... Los yelmos plateados escudados. A ver qué tan mejora les dan. Porque mandar tu caballería contra unos arqueros y que gane la unidad de arqueros... No lo entiendo. Vale, su guarnición debería estar ahora... O sea, deberíamos atacarles, ¿eh? Mil de recursos nos viene bien. Y reposicionan las tropas. Hombre, nos viene mejor en realidad. Hemos perdido nuestra unidad de caballería, ¿eh? Es que un 6% es nada. Si hemos perdido 245. Y si recuperamos un 6%, pues recuperamos 12 tropas. Es que ya ves tú que... Tesoro. ¿Me pides que me una... A la guerra? Te voy a aceptar. Porque te tengo que aceptar. Porque quiero que seamos muy, muy amistosos. Y te unas a mi confederación. Pero... Tienes muy débil, tío. Quiero que me des 500. Vale. Vale. Seguimos pagando el turno, gente. Oye, es que este juego es de pegarte unas bicierdas de horas, tío. Aquí ya tenemos a todos. Vamos a poner aquí marcha forzada y vamos a pirarnos corriendo hacia el yunque de baul. Vamos a quedarnos... Solo tenemos una unidad que se está reposicionando, que se está curando. Así que... A ver. ¿Llegamos en dos turnos? Sí, pero a marcha forzada. O sea, no vamos a llegar de todas maneras en dos turnos, ¿eh? Vale, 19 de 20. Nosotros que ahora podemos... Ahora podemos atacarles. Nos lo da victoria total. Así que vamos a autorresolver. A ver. Vale, no hemos perdido casi nada. Perfecto. Hostia, 2700, tío. Ya veremos lo que hacemos con el orden público, pero necesitamos la pasta. Nos ponemos en 7400. Estamos en un menos 18, así que... Irkler, nuestro enemigo, se afería muerto en combate en el puerto. Vale, sí, sí. Conseguido arma. ¿Y qué me da? Duración constante más 9 de cuerpo a cuerpo. Vamos a ponérsela a Tirion, pero ya. Vamos a ver, Tirion. Tienes un punto de habilidad. Vamos a moverte primero el arma. Ah, vale. Tenemos ya una fuerza del arma más 10%. Pues... Pues esta se la pondremos a nuestro príncipe. Eh, por cierto. Por cierto, por cierto. Tenemos aquí... Aquí... Que tienes que venir... A velocidad de flanqueo... A por los tesoros. Que para eso te hemos cogido, de momento. Tus fieles han topado con dos naufragios. Las batallas en el mar no solo complacen a los dioses de la guerra, también contentan a los del mar. Es posible llevarse restos de tan cruenta batalla. Pero los dioses del mar exigirán un tributo, así que solo podrás hacerte con una cuarta parte del cargamento. Tu agilidad tendrá un mayor rendimiento en batalla. Eh... ¿En batalla o en campaña? Vamos a hacerlo en batalla. Ostras, que nos da aquí. Hechizo vinculado discípulo del fénix. Acepta a uno mismo sobre el terreno aliado... A los aliados al alcance, vale. Más veinticinco de año por armas y más veinticinco de año por proyectil. Buenísimo. Buenísimo. Vale, y ahora te irás viniendo hacia... Cuando puedas, eh. Oh, por aquí tenemos más. Venga, pues vente hasta esta ya que estamos aquí. Y luego volveremos rápido y corriendo y a por las otras. Eh... Vale. Príncipe. ¿Quieres que te ponerte un arma buena? No, esta la tiene Tyrion, vale. Te ponemos este arma, vale. Resistencia física solo tiene Tyrion. Nada. No tenemos nada. Vamos a ponerle la posición de curación a este, sí. Y vamos a ponerle a Tyrion de nuevo el otro poder. Este poder me ha gustado más. Jolico en el móvil hoy, eh. Vale, estamos en menos treinta y uno, pero estamos en cero. Aguantaremos bien. Perfecto. Vamos a quedarnos aquí un poco a reposicionarnos. Y me gustaría... Es que... Probamos los carros. Ostras, doscientos veinte de mantenimiento, eh. Ahora que los guardianes de Lirion, ciento cincuenta y seis y son malos con ganas. Eficaz contra infantería, dispara en movimiento, despliegue en vanguardia, eso los... Eh... Eso los... Despliegue en vanguardia los guardianes de Lirion. Eh... Fuerza del arma, cuarenta, bonificación de carga cincuenta y cinco. Tampoco me emocionan, eh, los carros. Tampoco me emocionan. Nada, gente. Lo que más me gusta, por estadísticas, lo que más me gusta son los guardianes de Lirion. Lo que pasa es que no funcionan, no, 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 no atacan. No atacan, no se defienden. Les daremos otra oportunidad. Y en tecnología... Estamos mejorando... Eh... Vale, esto, bien, bien. Nuestro fénix que ahí va. Mira, ¿sabes qué? Que no quiero nada. No quiero nada. Aquí sí que ya podemos construir el archivo, por fin. Vale. Y necesitamos más dinero, ¿cómo? Pero... Eh... ¿Dónde podemos construir más dinero? Estamos en un menos siete y tenemos aquí la plaza. O sea, es que no podemos cambiar ya nada. Nada, intentaremos ir saqueando e ir conquistando nuevas ciudades. Aquí en esta esquina voy a quitarme esto, ¿eh? Nos vamos a poner esta... Esta provincia nos la vamos a hacer entera económica, yo creo, esta esquina. Nos la fortificaremos bien y por aquí ya no volveremos a pasar. Entraremos siempre por aquí o a donde vayamos. Creo que sí. Este ejército lo tenemos cuasi completo. A ver, Tyrion. Aún no podemos ponerte la montura. Resistencia a los proyectiles, 10. A Tyrion no me han quitado nunca ni la mitad de la vida. Y resistencia a la magia, 10% también. Vale. 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 Ataque cuerpo a cuerpo más cuatro para maestros de la espada de Joeth, leones blancos de Cracia y la guardia del Fénix. Este va a ser bueno. Porque aunque aún no lo tengamos, luego lo tendremos. Y ahora no sé en qué poner los puntos. Munición más 8%, tampoco nos quedamos sin munición, pues voy a poner esto. De momento pondremos aquí uno y me parece que ya podemos seguir hacia adelante. Vale, vale. Bueno, pues dos nuevas ciudades que tenemos. Ya tenemos aquí enfocadas las dos siguientes. Nuestros ejércitos que siguen avanzando. Y la economía que ahora mismo está un poquito así asá. Pero tenemos tres señores y seguiremos conquistando nuevas ciudades para conseguir más y más poder económico. Muy importante, eh. Si no, les pediremos pasta a nuestros aliados. Que para eso tenemos bastantes. Pues nada, gente. Lo dejaremos por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado, pues... Nos ha tenido mucho apoyo esta serie de Warhammer 2 de Total War. Pero es que también es cierto que yo sé que hay muchas series de estilo en YouTube. Hay muchos que lo han subido muchísimo antes que yo. A mí me gusta mucho el juego. Lo disfruto mucho jugándolo. Así que de momento lo voy a seguir subiendo. Como tampoco tenemos ahora muchas cosas pendientes en el canal, pues seguiremos subiéndolo. A lo mejor no tan seguido como el resto de los juegos. Pero yo esta campaña la quiero terminar y la seguiré grabando para seguir subiéndola. Así que nada, si os ha gustado, un buen like. Suscribiros para no perderos nada. Y como siempre digo, gente. Mañana más y mejor. Hasta luego.